¿Cómo se hace el curso de árbitro con el instructor nacional, Carlos Puyol, director de deporte, Julio Toro, apoyando esta colaboración y trabajo aquí de la gente para perfeccionar el arbitraje. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a vos, Nelson, a toda la audiencia. Y bueno, siempre hemos tratado de buscar apoyo, en este caso con el nuevo secretario de deporte, Julio, y bueno, hemos logrado un acuerdo muy beneficioso para la liga, para los chicos, y para el municipio y para la sociedad también. Exacto, porque esto creo que es una fuente de trabajo en un futuro. Sí, sí, siempre tratamos de sumar gente de la zona, de acá, para que, como dijimos en otras oportunidades, el dinero quede en el distrito y haya alguna fuente de trabajo. Sí, una fuente de trabajo en deporte, en algo tan interesante que tanto pregonamos a veces por cultura, por deporte, que hace bien a la sociedad. Sí, sí, por supuesto. Siempre, como te dije, trabajando para profesionalizar lo máximo posible a los aspirantes, a los árbitros ya formados, y bueno, y quien se quiera sumar siempre va a tener las puertas abiertas, ambos sexos, todo. Bueno, ya con árbitros que están trabajando en lo que es divisiones menores, pero seguramente en cualquier momento damos el pie y lo tenemos viendo en partido de primera división. Sí, sí, esa es la idea. Ya han salido a ligas vecinas y bueno, les ha ido bastante bien. ¿Faltaría la Liga de Arenales? Faltaría la Liga de Arenales, eso es lo que estamos apuntando y bueno, aprovecho la oportunidad para que les den una oportunidad y que los prueben, porque ellos seguramente van a defender la camiseta de árbitro. Pero más allá del sentimiento por cada club que hay acá en la Liga de Arenales, que sabemos que hay mucha competitividad, ellos van a defender la camiseta de árbitros. Y seguramente, si se equivocan, después vamos a tratar de resolver el problema acá en la clase. Bueno, pero todos nos equivocamos en la vida, en distintos aspectos, y bueno, tratamos de seguir hacia adelante y buscando lo mejor para todos. Sí, vemos que con VAR y todos se equivocan. Nosotros acá tratamos siempre de corregir errores. Y bueno, seguramente equivocarse se van a equivocar, pero que les den una oportunidad estaría muy bueno. Bueno, Julio Toro, director de deportes, hoy presente acá, viendo y apoyando lo que es el trabajo de los árbitros, que se están perfeccionando para el bien del fútbol, y porque obviamente la Liga se va perfeccionando y los árbitros tienen que hacer lo mismo. Por supuesto. Antes que nada, hola Nelson, hola audiencia, hola a todos los chicos, hola a Carlos, que la verdad que esta es una iniciativa muy buena. Hay que felicitarlo porque más en un distrito donde vemos que el fútbol está en primer lugar entre todos los deportes, no solamente en el distrito, a nivel nacional. Entonces, que se lleven a cabo acciones de este tipo para profesionalizar todo lo que tiene que ver en cuanto a árbitros, la verdad que está muy bueno. Y desde el primer momento, cuando me planteó la iniciativa, obviamente que era más que viable, y por eso todos los laureles en realidad se los lleva él. No, bueno, pero creo que el apoyo municipal, en este caso para el colegio de árbitros, es más que importante por el lugar, por las charlas, por lo que necesiten, a lo mejor alguna necesidad que tenga el colegio, seguramente en este arranque que tienen, es más que interesante. Bueno, por supuesto, sí, pero ten en cuenta que estas actividades, como bien decía Carlos, vienen a promover, vienen a generar nuevos árbitros, más allá de lo que es una fuente de trabajo que por hoy, obviamente, es más que importante. Pero bueno, estamos hablando de un deporte muy importante, como es el fútbol, y bienvenidas en todas estas acciones. Carlos, bueno, estamos en la tercera clase, ya han pasado dos, el número es importante de árbitros que tenemos, las cámaras lo están mostrando, lo están viendo, algunos, como dijimos, ya lo hemos visto en divisiones menores, posiblemente en corto plazo estén, como decís, en reserva y primera división. ¿Cuántas clases son en lo que resta del año? Las clases son, estamos haciendo una por mes, yo sé que por ahí faltaría más, pero bueno, arrancamos con eso, que es la base, y vamos a ir viendo, pasados los meses y pasado el año, qué es lo que más se necesita, tenemos que hacer trabajo de campo, práctico, sí, que lo estábamos haciendo en la salada, así que le vamos a pedir también el apoyo al director de deporte, y bueno, cuando se devengan los días más lindos, ahora yo sé que hace frío, pero el árbitro con frío va a dirigir igual. Así que tienen que hacer sacrificio ellos también, que lo hacen, y bueno, tratar de formar una escuela o un colegio de árbitros con buena gente, que es lo más importante. Sí, formar el grupo primero. Formar el grupo, que sean buena gente y que sean compañeros, y bueno, después se va a dar todo solo, agradecer a la municipalidad, el apoyo del secretario de Deporte, de la municipalidad, la verdad que todos hacemos sacrificio, sé que por ahí yo tengo otros colegios también que he armado de más años, y ya están dirigiendo a nivel AFA. Sí, pero bueno, seguramente en corto plazo en la Liga Arenal seguramente estarán dirigiendo, como decíamos, primer reserva, se vienen ahora torneos bonaerenses, hay posibilidad también de ampliar el territorio de trabajo, Julio. No, por supuesto, me imagino que lo va a tener disponible para los torneos bonaerenses. Después, en cuanto a la Liga, que vayan ingresando a poco, pero en los torneos, por favor. Bueno, la verdad que, bueno, chicos, los felicito. Están en buenas manos. Y bueno, nada, más que agradecimiento a Carlos y, bueno, todo lo que sea, uso de la salada, todo lo que sea, brindar las posibilidades para que ellos se vayan ampliando, obviamente que están las puertas abiertas. Carlitos, no sé si querés agregar algo más. No, no, como siempre, agradecimiento y hago lo que me gusta y, bueno, espero los frutos. Dijimos, como siempre, mi meta es que un árbitro vaya al Mundial. Sé que es difícil, pero apuesto por eso. Entonces, hay que seguir para adelante. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, gracias. 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 Gracias.